Como una fina cortesía de La Colonial, compañía de seguro, cuidar nos mueve, llega a este segmento de tiempo de seguro. Señores, yo tengo que confesarles que con este caso del diluvio que cayó en el Distrito Nacional el pasado viernes 4 de noviembre, una fecha inolvidable, yo quise conocer sobre mi cobertura de seguros y entré a Ármalo Tú de La Colonial. En 5 minutos aprendí de seguros lo que no había aprendido en toda mi vida. Les invito a descargar la app de La Colonial o acceder a ÁrmaloTú.com.do para que lo conozcan todo. Gracias a ellos llega este segmento de tiempo de seguro y nosotros siempre respaldados con nuestro querido amigo y hermano Eduardo de la Mota. Hermano Eduardo, bienvenido a tu segmento. ¿Cómo estás? Excelente. ¿No te oigo bien? Pégate un poquito al micrófono. Y mejor viendo al profesor ahí que acaba de llegar. Sí, el profesor es bueno. Es querido, es querido. Qué bueno hermano Eduardo que está con nosotros porque desde el día de hoy y tenemos que tratar el tema, aunque sea espinoso, aunque sea desagradable, pero empaña de una u otra manera al sector seguro. Y es el tema de la huelga y marcha a la vez del Colegio Médico Dominicano a todas las ARS. En el día de hoy y mañana ellos han decidido no aceptar ningún tipo de seguro de ninguna ARS y están ahora mismo en una marcha en Barahona. Tú como experto en la materia, ¿cómo nos puedes actualizar? ¿Qué es lo que uno entiende que va a pasar? ¿Y cómo nos puedes dar sugerencias para uno de una u otra forma, óyeme, avanzar y lidiar con esta situación? Lo que es consulta y emergencia ellos tienen que atenderlo por obligación. Sí, eso tengo entendido. Consulta y emergencia lo tienen que atender. Lo tienen que atender por obligación. Pero una pregunta, ¿la consulta haciendo un copago? Hay muchos que hacen un copago. Todos los seguros van a pagar un copago. Claro. Todos. Pero entonces, en ese sentido, ¿la consulta no está prohibida? No. Ok. Pero hay algo que debemos de saber, que los médicos piden un aumento. Cierto. Se le aumentó actualmente un 20%. Cierto. Es decir, en el 2021 se le había aumentado, en 2022 se le había aumentado un 20%, de 800 a 1,040. Sí. Ahora se le aumentó un 20%, que es de 1,040 a 1,500. Es decir, se le aumentó actualmente 460 pesos. Ya. Se le aumentó. Sí. Pero ellos quieren otro aumento más, mucho mayor. Pero ese aumento, ahora mismo, lo que es la cuenta de salud que tiene la seguridad social, lo que tiene en fondo son 6 mil millones, la cual lo que ellos solicitan que se le aumente, generaría 19 mil millones mensuales. Uf, un dinero muy fuerte. Totalmente, la cual la cuenta no lo tiene. Claro, claro. Por otra parte, lo que ellos están solicitando, aparte de que es la inscripción de muchos médicos en las ARS, que tengan un código, cada uno de ellos, eso se puede solucionar, como yo siempre lo he dicho. ¿Cómo? Vamos a establecer las atenciones primarias. Claro. Vamos a darle inicio. Inmediatamente se le da inicio la atención primaria y se desbloquee, se desbloquee que las ARS no puedan tener atención primaria, se desbloquee, automáticamente todos los médicos van a tener, van a tener trabajo y van a tener código. Sí. Pero que se desbloquee eso, porque los únicos que no pueden tener atención primaria ni clínica son las ARS. Pero los médicos son prestadores de servicio, tienen atención primaria, tienen clínicas y tienen todo. Entonces, ellos pueden tenerle todo y tienen ARS también. Cierto, es cierto. Porque se dice que las ARS no pueden tener clínicas, pero los médicos tienen clínicas. Sí. Y son ARS. Y también tienen ARS. Y también son ARS. Entonces, para unos sí, para otros no. Tenemos la ARS de los maestros, que también tiene sus clínicas. Sí. Entre otras que también tienen sus clínicas. Si queremos competir, vamos a competir igual. Claro. Vamos a competir igual. Entonces, hay muchas ARS que son grandes, o sea, son las más grandes, son las más fuertes. Pero el problema no es grande ni fuerte. Porque si fuera no por grande y fuerte, la más fuerte hubiese sido educación. No, la de la policía. La de la policía. Y luego le hubiese seguido educación. Sí. ¿Y qué pasó con la de la policía? Se fue a pique. Se fue a pique. A pique y más para allá. Es cierto. Que es la institución que más personas tienen. Cierto. Y luego le sigue educación. ¿Y qué ha pasado con la educación? ¿Qué ha pasado con CETNA? Sí. Entonces, no estamos hablando de cosas. Estamos hablando de saber administrar, de tener un buen administrador. Sí. Entonces, porque si no, no hubiésemos quedado con el IDSS y Hacienda. Exactamente. Que el IDSS se le dio la oportunidad, antes de entrar a la seguridad social, se le dio la oportunidad que evalúe a ver si puede soportar el nuevo sistema que venía. Y por el déficit que tenía y la poca administración que había, se tuvo que utilizar otro sistema. Eduardo, tú crees una preguntita ahí como experto en seguro. ¿Tú crees entonces realmente que las ARS deben reducir un poco más sus márgenes para que puedan prestarse a los médicos un poquito mejor los dividendos? Cuando tú hablas margen, las ARS reciben una cápita actual de 1,490 con 6 centavos. ¿Por empleado? Por afiliado. Por afiliado. Por afiliado. Al mes. Ok. Vamos a ponerte un ejemplo sencillo. Va usted al médico y ese día que va al médico a usted lo internan y en 5 días que usted dura en el médico, usted consume 200,000 pesos. Y yo recibí de usted 1,490 con 5. Y usted gastó 100,000 pesos. Multiplique eso por 10 de usted. O sea, ¿quién es que recibe los 1,000 y los 1,000? La ARS. Eso es lo que recibe la ARS mensual. Que lo saca de la TSS. Que lo saca de la TSS, del pago a la tesorería, que hace el patrono y el empleado. Para entenderlo, tú estás diciendo que entonces las ARS reciben menos de lo que gastan. Entonces no es rentable. No, no. Es rentable ¿por qué? Porque es como un casino. Es como la ley de las probabilidades. La ley de las probabilidades. De 100 personas se enferma un 5%. Exacto. El otro va a caja. El otro va a caja y el otro es que cubre ese 5% que invierte en la persona. Pero realmente el 95% no se va a gastar. Se va a gastar un 40%. Para que el pueblo ya no lo entienda como una rifa. 100 juegan, pero uno solo se lo saca. Exactamente. Claro, es un tema de rentabilidad y de probabilidades de siniestralidad. Si la siniestralidad de la ARS es un 5% de su cartera, es maravilloso porque el otro 95% es rentabilidad para ella. Sí, pero en el plan básico de salud la siniestralidad actualmente está en roja por el hecho de que hay muchas personas que lo han entrado actualmente y desde hace un par de años atrás con problemas. No cotizaban anteriormente, lo pusieron a cotizar para resolver un problema catastrófico. Sí. Para que tenga un millón de pesos o que se venga con el beneficio que hubo de la resolución de los dos millones de pesos por cada órgano. Y le consume a la ARS dichos dos millones de pesos, la cual lo único que ha aportado son chelitos. Cierto. Y después que termina de eso, lo sacan de la ARS. Tú entiendes también en ese sentido, Eduardo, porque he estado escuchando de parte y parte. También tú entiendes que en el factor médico, o sea, los médicos, también deberían de una u otra manera como que sincerizarse con el cobro del copago. Porque he oído como que algunos cobran como que mucho de más de lo acordado bajo el contrato de servicios. Lo justo y acordado, que es el término que utilizan las compañías de seguros, justo y contratado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los médicos quieren que se le aumente el copago. El servicio. El servicio, ok. Yo te aumento el servicio, por ejemplo, dos mil pesos. Vamos a poner un ejemplo. Pero los médicos siguen cobrando tres mil de copago. Sí. Entonces, no lo estoy entendiendo. No, es verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok, vamos, dame un recibo con comprobante fiscal para yo reportarlo, para yo reportarlo. Y los médicos no te dan un recibo con comprobante fiscal. No, no, es cierto. No, es cierto. El otro problema que tienen los médicos que están peleando actualmente, que es el de la glosa. No se recibe, no solamente a los médicos, nosotros como corredores de seguros, llenamos un formulario de un cliente que quiere sacar un seguro, y hacemos un tachado, y le pasamos por encima otra vez, y se nota que se sobre... Hubo una modificación. Hubo una modificación. Hubo, se sobremarcó, hubo una modificación. Y la ARS, no importa cómo se llame, no procede ese documento. Lo rechaza. Sí, es verdad. Porque es un documento que está alterado. Es verdad. No solamente a ellos. Le sucede a uno. Le sucede a uno como corredor. Yo lo que he visto, hermano Eduardo, es como que hay una especie de predisposición. A mí, por ejemplo, me pasó hace como seis meses atrás que yo llevé a mi niño al pediatra, y el pediatra me puso unos indicadores. Cuando yo lo llevé a la ARS, la ARS me dijo, mira, este aquí está borroso, no se puede, no te lo puedo aceptar. Y yo llamé al pediatra, y el pediatra como que lo que me dijo fue, no, no, eso es ellos, buscando en la quinta pata al gato. Como que de inmediato se puso a la ofensiva, como a pelear. Y yo, doctor, es verdad que está borroso. Si tengo que ir allá, pues yo voy. No, eso es lo que pasa con esa gente, que siempre quieren estar... Y como que yo siento, no sé por qué, yo siento como que hay una... Que hay un tirijala entre ambos sectores. Contra, es como un tirijala entre ambos sectores. Hay algo que se rompió hace mucho tiempo. Mira, no hay amor ahí. No hay amor. Hay una ruptura, hay una ruptura. Mira, primero, los médicos tienen voz y voto. Sí. Las ARS no tienen ni voz ni voto. Son mudos. En el Consejo. En el Consejo, son mudos. Es cierto. Son mudos. Entonces... Algo que me parece desigual y desproporcionado. Ah, pero entonces le echan la culpa. No estoy defendiendo a ninguna ARS. Pero espérate, y la ADAR, no habla por ello. La ADAR, que es la asociación de... La ADAR. La asociación. La ADAR no puede hablar absolutamente nada. No tiene personería jurídica frente al Consejo. La ADAR no puede... O sea, ¿y pa' qué tal la ADAR? Eso es un... Se aglutinan para que exista un solo vocero. Para eso son las asociaciones. Pero no tiene voto ni nada. No, no, no. Para nada. Ni intente meterle. Eso es voluntario. Eso no puede meterle. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la decisión que tiene que hacer en cuanto a la salud se refiere es el Consejo. Ok. Las ARS no pueden hacer nada si el Consejo o la Cesaril no le dice a esto. Si la Cesaril le dice a esto es que tiene que hacerlo. Y si las ARS le pagan a alguien por encima de lo estapulado por la Cesaril, la Cesaril le va a pasar cuenta y decir, bueno, lo vas a pagar tú de tu bolsillo porque... Yo no te lo aprobé. Yo no te lo aprobé. Yo te voy para finalizar. Yo no te lo aprobé. Un puntito ahí. Tú sabes que yo pienso al final y tengo la sensación como ciudadano y como afiliado también. Yo siento que el gobierno, a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que está representado por el presidente, por el ministro de Trabajo. Sí, sí, empecé al presidente. Yo pienso que el gobierno, hay que decirlo así, ha sido muy, muy tímido en buscar soluciones rápidas a un problema que ya tiene varios meses y que no se vislumbra una solución. Mientras tanto, mientras tanto, el gran perjudicado... Es el afiliado. Es el afiliado. El gran perjudicado. ¿Tú sabes por qué? Porque el médico ahora mismo está cobrando... Yo conozco médicos, yo conozco médicos, que me han dicho a mí por detrás, ojalá que ese problema no se resuelva nunca. Porque a mí me va mejor, cobrándote a ti lo que a mí me dé mi gana, y que tú vayas por detrás y le cobres a la ARS esa diferencia. A el médico no le importa eso. Pero al final, reitero... El que sale afectado es el paciente. Y el gobierno, representado por el flamante ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, no han dado pie con bola a eso. Parece que se están sentando en el medio, como con ese paño típico y con esa timidez. También en el Consejo hay una representación de la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, a la Seguridad Social. Pero eso es el gobierno. Eso es parte del gobierno. Y es un problema grave. El problema de la salud es un problema grave aquí. Mira, veo aquí que me corrigen. Me dice que el paro de ayer y hoy es también a las consultas. Dice aquí, se realizará un paro a las consultas para todas las ARS del régimen contributivo, en jueves y viernes, y solo se atenderán los servicios de emergencias y los pacientes críticos. Sugerencia, tú, hermano Eduardo de la Mota, para finalizar, ¿cuáles son tus sugerencias? Por favor, primero, 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 ellos hablan de ARS, que estamos hablando de régimen contributivo. Exacto. Entonces, tienen que diferenciar lo que son planes privados y lo que es el plan básico de salud. Todo aquel que tiene un plan privado no tiene nada que ver con el paro. Ya. Porque el plan privado es un contrato que se hace entre el médico y la ARS. Ajá. La ARS, sí es un contrato que sí lo tipula la Cicerril. Ya. O sea, que si tú tienes un plan más allá del régimen contributivo, tú no tienes problema. Tú no tienes problema. Ah, pues. El médico no puede quitarte esa oportunidad porque no es con el plan privado. O sea, que solamente con el régimen contributivo. Contributivo. O sea, peor todavía, porque son los más desposeídos. Son todos. Mamma mía. Son todos. Son todos. Son todos porque cada quien tiene régimen contributivo y adquiere adicional el... Pero una cosa, por ejemplo, mi papá tiene un plan privado, privado, privado. Él no tiene seguro básico. No tiene nada que ver con esa huelga. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando él va donde el especialista, yo tengo mi seguro. Ah, no, nosotros no estamos aceptando seguro. El problema es que están confundiendo una cosa con la otra. Es peor ahí. Bueno, porque... En el caso de la Averigua están todos metidos ahí. Exacto. Exactamente. Todos están ahí metidos. Bueno, hermano Eduardo, recordarle a nuestra audiencia dónde te puede encontrar para cualquier inquietud, cualquier continuidad de este comentario. Al 809-758-2592. 809-758-2592. Nuestro querido amigo y hermano Eduardo de la Mota, que siempre nos da esa panorámica y nos actualiza en torno al sector seguro. Ahí usted lo puede encontrar. ¿Redes sociales, hermano Eduardo? De la Mota Eduardo. De la Mota Eduardo, por allí lo encuentran. Como una fina cortesía de la colonial, compañía de seguro. Cuidar nos mueve. Y, por último, ha llegado este segmento de Tiempo de Seguro. ¡Gracias!